...lo tiene Superman López, lo pone en el pecho de Martín Redió, camionó el primero, que fue al medio... ¡Tara gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Para todos, falta durísima, sí. Ay, 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 no sé si no fue penal, eh. Lo presionó, se la quitó, se iba el gol y lo tuvo que saclear. Caminilla a la 1, a la 2, a la 3, fue con el travesario. Se levantan las dos parcialidades, tenemos un clima sensacional. Rápido, ya que el arquero está en contra, Chilemi extraordinario, el arquero voló, increíble partido, no va a ver los tiempos, Chilemi para Pinto, señores y señores, campeón River, campeón el millonario, las lágrimas de Javier López, River dueño de la Argentina, el festejo alocado de los de River, que se abrazan a los jugadores, otra alegría más para el millonario.